También unas jóvenes sanguíneas van a apoyar en la entrega de las delarias a la banda ganador. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Miguel, Miguel. Mi campeón. ¡Bravos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Cuchi! ¡Muy buenas tardes! ¡Ven! 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 ¡Ven Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Espera, espera. Estamos finalizando el tercer concurso de banda.